La unión entre hermanos puede ser un lazo irrompible y, en el caso de las célebres hermanas Wanda y Saira Nara, esta conexión se ha vuelto aún más palpable en tiempos de adversidad. A medida que la noticia sobre el problema de salud de Wanda salió a la luz, Saira no dudó en dejar a un lado sus vacaciones para brindar su apoyo inquebrantable a su hermana. El amor fraternal se ha manifestado con fuerza en cada paso que Saira ha dado para respaldar a Wanda durante este desafío. Tras la revelación de Wanda sobre cómo el problema de salud afectó a su familia, Saira compartió su perspectiva sobre este complicado momento. En un evento ante la prensa, Saira abordó la personalidad de su hermana y cómo esta situación había dejado una huella en ella. Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros, confesó Saira, reflejando el profundo vínculo que comparten. La hermana mayor elogió la fortaleza de Wanda y su disposición a siempre estar ahí para los demás. Pero también reconoció que ahora era el momento de cambiar los roles y poner el enfoque en el bienestar de Wanda. La preocupación de Wanda por cómo su familia afrontaría la noticia no pasó desapercibida para Saira, quien se apresuró a aliviar esa carga. «Somos bastante unidos como familia y estamos aquí para respaldarla, sin importar cómo tomemos la noticia», afirmó. Saira dejó en claro que su objetivo era que Wanda no se preocupara por las reacciones de los demás y que, en cambio, se centrara en su propia recuperación. Esta muestra de apoyo incondicional entre hermanas subraya la profunda admiración que Saira siente por Wanda. Su capacidad para enfrentar una variedad de situaciones es asombrosa, señaló Saira. La valentía y determinación de Wanda para sobrellevar los desafíos no pasaron desapercibidas ante los ojos de su hermana. Cuando se trata de compartir detalles específicos sobre la enfermedad de Wanda, Saira ofrece su perspectiva basada en la experiencia personal. La última cosa que necesita es sentirse presionada, expresó Saira con empatía. La hermana menor enfatiza la importancia de respetar el proceso de Wanda y permitirle abordar la situación en sus propios términos. El proceso de comunicar la noticia a la familia, especialmente a los hijos pequeños de Saira, fue un asunto delicado. Saira ha adoptado un enfoque cuidadoso y protector al manejar esta situación. Mis hijos son muy jóvenes y trato de filtrar la información que llega a ellos, reveló. Su objetivo es mantener un ambiente seguro y tranquilo para los niños mientras enfrentan la realidad de la situación. La hermandad entre Wanda y Saira Nara brilla con fuerza en medio de la adversidad. A través de sus acciones y palabras, estas hermanas demuestran que su apoyo mutuo es una fuente constante de fortaleza y amor. En los momentos difíciles, la unión familiar se convierte en un faro de esperanza y una inspiración para todos aquellos que valoran la importancia de estar allí el uno para el otro. Si encontramos a Saira Nara, luego de la extensa nota que dio Wanda hablando a su forma y a su manera y en sus tiempos sobre el estado de salud que está atravesando, fuimos a buscar a su hermana, quien recuerdan estaba de vacaciones cuando se filtraron las primeras informaciones, vino, volvió a irse a pedido de su propia hermana y bueno, creo que es la primera vez que Saira habla públicamente sobre esa... Sí, porque Saira había venido de urgencia de Ibiza a ver a su hermana cuando se supo el diagnóstico y todo ese momento de sacudón, el shock que la misma Wanda asumió que pasó claramente y después se volvió de vacaciones. Y ahora ya en la Argentina dio una nota hablando de, bueno, cómo se contiene porque a la vez en esa nota también dijo Wanda cuando habló con Telefe que ella es como la contenedora de la familia, incluida Saira, como que ella es la fuerte y hoy le toca a ella ser la contenida por el resto ante esta realidad que le toca pasar. A ver qué dijo Saira. ¿Cómo estás? Wanda habló que ella quiso ser fuerte por todos y para que todos pudieran seguir con sus vidas normales. ¿Cómo estás viviendo este momento? Como les decía recién a los chicos, o sea, Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros, pero imagínate que en determinados momentos, o sea, lo único que importa es que ella esté bien, ¿no? ¿Cómo nos lo tomamos? Somos como bastante clan de unir fuerzas y de bancarla, pero yo lo que menos quiero es que ella esté preocupada por cómo nos tomamos nosotros una noticia, o sea, yo estoy para bancarla y hacer lo que haya que hacer. ¿Qué cosas admirás de tu hermana? El poder que tiene, ¿no? Para bancarse en un montón de situaciones. ¿Crees que en algún momento ella va a contar realmente qué es lo que tiene? Mira, a mí me parece que, te hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Si hay algo que no hay que meter es presión. Oye, también hay que hablar con tu familia, con tus hijos, porque lo de Wanda y el universo de Wanda salpica a todo el mundo. Mira, mis hijos son muy chiquitos y todavía, por suerte, los mantengo como bastante al margen de un montón de situaciones. Siempre trato como de que todo lo que llegue a mi familia llegue como suavizado y la verdad que no hizo falta hablar con ellos porque son muy chiquitos. Muchas figuras se animan a hablar de salud mental. Karina, la princesita, la bomba. Sacando al lado del puntual de tu hermana, ¿cómo manejás vos la exposición y lo que genera la salud mental? Y bueno, viste que hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, claramente uno trabaja de esto. Venís a un evento sabiendo que el evento también convoca a la prensa. O sea, a mí me pasa que parte de mi carrera es, nada, dar la cara en un montón de situaciones que sería más feliz diciendo, ay, chicos, bueno, no, prefiero no hablar del tema porque muchas veces me pasa que termina una nota, se va al piso, esa nota y empiezan, bueno, ¿qué opinan de Zaira? A ver, dijo, respondió bien. Uy, pero ¿por qué se hace la interesante? Pero está acá. Pero como que ahí tuve una serie de opiniones personales, de profesionales, del asunto, que decís, la verdad, para mí sería más fácil hacer una fotito, sonreír y nada, ir adentro a tomarme una copa de algo. Pero me parece que es parte de mi trabajo, o sea, y es parte de trabajar de esto, de estar expuesta, de contar muchas veces cuando vivís un momento bueno. Entonces también, o sea, la gente ya te conoce y necesitan saber todo. No puedes solo contar lo lindo. Cuando hay algo feo, quieren saber.